Bienvenidos Hoy presentamos El gremio mas esperado De Album Online Es No, ya enserio Ese es el DJ Sani Moleque es foda Eeeh 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 Este es la mitad de vida El Wes El Wes Left que se ha hecho eso y pero cuando y para llevarte mejor luego Que no se defiende Te maten yo, te maten yo, te maten yo 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 Irruga men, estamos jugando con todo Así puta madre, esa fue mala mía El terror de las estáticas El terror de las estáticas El DJ online Y ma JITDI Y ma JITDI Y ma JITDI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!